¡Dios mío! ¿Por qué no lo supe antes? Elimina piel seca, picazón y piel inflamada en los diabéticos. ¡Es una bendición! Vamos a necesitar 15 hojas de geranio. El geranio contiene compuestos antiinflamatorios, como por ejemplo el citronelol y el geraniol, que nos ayudarán a reducir la inflamación en la piel afectada por la diabetes. Esto alivia la hinchazón y la irritación asociadas con esta afección. Las propiedades antibacterianas del geranio son fundamentales para la prevención de infecciones cutáneas en personas con diabetes. La piel propensa a picazón y piel seca a menudo está más vulnerable a las infecciones y el geranio actúa como un defensor natural contra los microorganismos dañinos. El geranio favorece la cicatrización de las heridas en la piel, causadas por el rascado constante. De igual manera nos ayudará en el proceso de regeneración celular, permitiendo una recuperación más rápida de las lesiones cutáneas en las personas con diabetes. El geranio contribuye a mejorar el flujo sanguíneo, favoreciendo la regeneración celular y la reparación de la piel dañada. Son eficaces para aliviar la irritación cutánea y reducir la rojez, síntomas comunes en las personas que padecen diabetes. Finalmente, vamos a picar las hojas de geranio para colocar en nuestra olla 2 gramos de manzanilla seca. La manzanilla contiene compuestos antiinflamatorios como la apigenina y la luteolina, que nos ayudarán a reducir la inflamación en la piel, que a menudo las personas con diabetes enfrentan problemas circulatorios y una mayor propensión a la inflamación. La manzanilla nos ofrece alivio y promueve la cicatrización de nuestra piel. Agregaremos junto a los demás ingredientes 700 mililitros de agua potable. Mezclamos por un momento y dejamos que rompa en hervoro. A continuación, retiramos del fuego para poder filtrar toda la mezcla que tenemos, ya que nos ayudará a eliminar toda la piel seca que tengamos, la inflamación y la picazón en las piernas y pies. Una vez lo tengamos en un recipiente o vaso con una esponjita o algodón, vamos a aplicar en la zona que necesitamos tratar. Hazlo por la mañana y antes de acostarte por la noche. Hazlo por la mañana y antes de acostarte por la noche.